¿Qué es el volcán Popocatépetl? Además un sismo volcánotectónico, reportó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Senapred. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, razón por la que podría continuar la actividad extrusiva de escala baja a intermedia, lluvias de saniza leves a moderadas en poblaciones cercanas, además de posibles flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. El organismo solicitó a la población no acercarse al volcán y sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos e indicó que en caso de lluvias fuertes, deberán alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. Ante este panorama, las autoridades locales deben continuar con el rayo de seguridad de 12 kilómetros para evitar la presencia de personas no autorizadas en esa zona, y mantener el tránsito controlado entre Santiago Salitzintla y San Pedro Nezapa, vía paso de Cortés. Mientras que las autoridades de protección civil deben mantener sus procedimientos preventivos, de acuerdo con sus planes operativos, y sugirió a la población permanecer atenta a la información oficial que se difunda mediante los medios de comunicación o las redes oficiales. En caso de caída de ceniza, la recomendación es cubrir nariz y boca con un pañuelo húmedo cubreboca, y limpiar ojos y garganta con agua pura. Utilizar lentes de armazón y evitar los lentes de contacto para reducir la irritación ocular, así como cerrar ventanas o cubrirlas, y permanecer lo más posible dentro de la casa. ¡Suscríbete al canal!